Bienvenidos a su sección geopolítica para Candela Pura de su servidor Héctor Armando Rodríguez Rosario, denle al like, denle a la campanita, deje su comentario patriótico en la cajita. En el día de hoy, el Poder Ejecutivo sometió al Senado un proyecto para modificar la Ley 4833 que regula los yacimientos del petróleo y sus derivados para permitir a los extranjeros, dígase multilacionales, poder hacer exploraciones y explotaciones del hidrocarbúro dominicano en el país. Según esta iniciativa, el artículo 4 de la ley será modificado para autorizar a dichos extranjeros a explorar y utilizar las nuevas tecnologías, ya que actualmente la normativa les prohíbe realizar prácticas en territorio nacional. El mandatario, don Luis Sabinader, justifica que habilitar gobiernos y actores extranjeros a participar en la exploración y explotación de dicho hidrocarbúro podría ofrecerle definitivamente al país acceso a tecnologías muy avanzadas y experiencias de trabajo especializada con mayor capacidad financiera para el crecimiento de este sector económico. Aunque es ahora... ...para permitir a extranjeros explorar hidrocarburos, ya desde el 2020, el mismo presidente Abinader había firmado un contrato con la empresa Apache Corporation para la búsqueda de petróleo en territorio nacional. Esta exploración se hace desde el 2020 en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, atención dominicano. La lógica geofísica dicta y la topografía y condiciones de posicionamiento. Atención, que el país está en medio de algunas de las cuencas de petróleo más importantes del mundo. Atención dominicanos, en términos de producción de petróleo. Lo que aviva la esperanza de que algún día, próximamente, aparezca en cantidad y calidad suficiente y de manera de referencia, la República Dominicana se equipare con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, tales como Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Cuba y México, cuyas reservas son compartidas por los mexicanos y los estadounidenses y el pueblo de dichos países. Muy importante para el dominicano saber que tenemos petróleo ya comprobado y que posiblemente la República Dominicana dé un salto al bienestar económico lo más pronto posible y que no se imaginaban ni en los sueños más remotos del dominicano convertirse posiblemente en una potencia productora de petróleo. Seguimos con las informaciones. Nos vamos a la OTAN, a Lituania, en la última reunión. Ya tenemos información de lo evacuado en dicha reunión por los países miembros y es que OTAN ha revelado públicamente en dicha reunión que presta asistencia militar a Ucrania desde el 2014 cuando el Grupo Warner invadió Crimea. En este marco de la cumbre de la OTAN en Lituania, Vilna, el señor Stottenberg, el director, dijo que el bloque acoge con beneplácito el apoyo militar que los aliados han proporcionado ahora ya durante años a Ucrania mediante la invasión de Rusia. Y ha aumentado sustancialmente. Además, Stottenberg destacó que no se discutirá la membresía de Ucrania en la OTAN hasta que no gane el conflicto con Rusia. Esto es lo nuevo. Hasta que no gane el conflicto con Rusia no entrará como miembro oficial, pero están dispuestos a hacerle la facilidad de que no incluyan el MAP y que solamente con esta condición de que gane Rusia inmediatamente, que gane a Rusia, perdonen, podría entrar a la organización del Atlántico Norte, Ucrania. Esto ha traído un revuelo por el presidente Zelensky de Ucrania y está sumamente enfadado y decepcionado ya que la presión rusa sobre su territorio es bastante peligrosa y las municiones se le están acabando y todavía no ve la posibilidad de entrar inmediatamente a la OTAN. Hasta aquí nuestro comentario mundial, tomándole el termómetro a las noticias y a los acontecimientos geopolíticos a nivel internacional. Gracias por su sintonía.